Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular preparó una serie de actividades para dar a conocer el trabajo que desempeña USAER, las cuales fueron inauguradas por autoridades educativas y municipales en los Bajos del Palacio. Para este miércoles se inició con la presentación de unas mesas de trabajo. Para mañana jueves tendrá lugar una conferencia en el Salón Carranza y concluirán con un desfile el día viernes con la participación de instituciones educativas del municipio. A nombre de la Secretaría de Educación Pública y siendo las 11 horas con 28 minutos de este día, 1 de diciembre del año 2010, a nombre de la Secretaría de Educación Pública, porque hemos inaugurado estas actividades con motivo del Día Mundial de la Discapacidad. ¡Enhorabuena! Sí, así es. Iniciamos con esta mesa de trabajo y con exposición de material. Vamos a hacer labores, bueno, actividades tres días. El día de mañana es una conferencia y el viernes un desfile por las principales calles de Zacapuáxla. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esta actividad, del que lo hagan acá? Ajá, bueno, yo creo que son dos. Uno, que conozcan un poco más de qué es lo que hacemos en Educación Especial, pero dentro de las escuelas, porque a lo mejor saben que hay una escuela de Educación Especial, pero es distinto a lo que nosotros hacemos dentro de las escuelas. Y la segunda y más importante es que, bueno, pues celebrar junto con ellos el Día Mundial de la Discapacidad. ¿También que la gente vea los trabajos que realiza? Claro, claro, y además que estamos tratando de integrar a los alumnos, entonces es integrarlos a la sociedad y, bueno, que todo el mundo los acepte tal cual son, ¿no? Digamos, los servicios que brinda USAER son diferentes a los que realiza el Centro de Atención Multiplena. Ajá, bueno, la diferencia es que nosotros atendemos alumnos básicamente con una discapacidad que pueden tener acceso a estar dentro de una escuela regular, a diferencia del CAM, donde son alumnos con discapacidades múltiples o bien que todavía no tienen los recursos para estar en una escuela regular. Esa es la diferencia. Actualmente USAER atiende a 73 alumnos que padecen diferentes discapacidades como son intelectuales, visuales y auditivas, apoyándose de los distintos materiales. A diferencia del Centro de Atención Múltiple, esta unidad trabaja con menores que pueden cursar la educación básica en una escuela regular. Sí, somos, tenemos 73 alumnos que están en 3 preescolares, 15 primarias y 3 teres secundarias del municipio de Zacapuaxla. Trabajando en diferentes grados, lógicamente socializando con sus demás compañeros. Así es, bueno, sí están estudiando los mismos contenidos que sus compañeros y efectivamente pues tienen, están acompañados de un grupo escolar que es el grupo que los va a acompañar precisamente el día viernes a desfilar. En este caso vemos que realizan diferentes actividades, tienen algún material que nos pidiera describir alguno. Sí, bueno, tenemos por ejemplo el abaco de Cramer que es especial para hacer operaciones de suma y resta y multiplicación de división para niños ciegos. Tenemos punzones y regletas que también son especiales para ellos. Tenemos libros en braille, tenemos los, las pelotas, unas pelotas que llevan por dentro unos cascabeles que con esas pelotas se juega con los niños ciegos ya que seguían por el sonido. Seguían por el sonido y entonces pueden ubicar dónde está la pelota, ¿no? Y traemos otro tipo de material que es más vistoso, que es más práctico, más concreto para los niños con discapacidad intelectual. En este caso, digamos, lo que es la práctica con niños invidentes, ¿es lo más difícil se puede considerar eso? Todo es difícil. Con los niños sordos también es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil que nos logren entender conceptos. A lo mejor cosas, objetos, como casa, como una taza, pues se la mostramos y ya, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cómo podemos explicarle lo que es el aire? Con conceptos, sí es más difícil, sí es más difícil. El 60% de los niños que atienden padecen discapacidad intelectual. La labor de USAER está enfocada también al apoyo a los docentes para brindar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, además a los padres de familia, lo que significa un esfuerzo realmente mayor. La mayoría son niños con discapacidad intelectual. Yo creo que como el 60% son niños con discapacidad intelectual, nada más que, bueno, tendríamos que hablar que la discapacidad intelectual es en diferentes grados. Ajá, entonces hay algunos que físicamente se les nota, pero hay otros que no se les nota. Entonces tenemos de rangos de leve, moderada y severa, tenemos de todos, pero, bueno, los agrupamos a todos como discapacidad intelectual, es la mayoría que tenemos. ¿Cuántos serían con discapacidad visual y auditiva? Tenemos una niña que es totalmente ciega, que está aquí trabajando y tenemos, no recuerdo exactamente los datos, pero como cuatro con discapacidad visual, que no son totalmente ciegos y de audición como 10 aproximadamente. Nuestra labor está encaminada primero a los maestros, dar apoyo a los maestros para que ellos sepan cómo van a trabajar con los alumnos. desde antes trabajo con los papás en primera para que acepten las características diferentes que tienen sus niños, ¿no? Y además para que los apoyen. Y a lo mejor ya por último trabajar directamente con los niños, que también lo hacemos, ¿no? Pero pues debe ser a tres niveles. Es difícil para los maestros, pues también es muy difícil. Sí, sí, se ha dado, pero yo creo que esto se da menos en las comunidades, aceptan a los niños como son. Yo creo que esto se da más en las ciudades. De hecho, cuando empezó a integrarse a los niños a las escuelas regulares, yo recuerdo que en el DF se hicieron manifestaciones porque no querían, querían que ellos fueran a su escuela, a su escuela especial. Y aquí sí se da, pero no en esa medida tan grande. Digamos, porque a veces dice el padre, no quiero que mi hijo reciba clases con ese niño. Sí, pero los mismos niños los aceptan, entonces pues eso ya es mucho, ¿no? Vaya, se empieza por eso. Y además que no se les niega la inscripción en ninguna escuela. Para SBS Noticias, José Rosas Cano.